qué tal amigos bienvenidos doctor j football and fun bueno pues efectivamente vamos a recoger un poco lo que ha sido la repercusión de las palabras de florentino en cuanto al fichaje de mbappé y yo os tengo que pedir disculpas en parte en el sentido de que bueno mi interpretación de esas palabras de florentino fueron bastante positivas en el sentido de que lógicamente él intentaba restar importancia e incluso negar hasta cierto punto la posibilidad de que mbappé llegará un poco por respeto también al parís saint-germain pero bueno parece que la interpretación en general de otros medios de otros youtubers ha sido un poco diferente en el sentido de que efectivamente florentino estaba intentando allanar el terreno a la de cara a la afición madridista y preparando un poco a la afición madridista al aficionado blanco precisamente para una posible no llegada de kylian mbappé precisamente por todas las consecuencias que pueda tenerlo de la superliga en el sentido de que el real madrid se quede sin armas bien por una sanción por un tema financiero por un tema de que el jeque vaya a boicotear todo lo que pueda junto con uefa con la ayuda de la uefa el fichaje de mbappé por el real madrid y lógicamente no me puedo sustraer a eso es decir tengo que se realiste de alguna manera mi opinión y mi interpretación de esas palabras era esa la de que bueno se está intentando rebajar un poco la 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 efervescencia y la emoción para con el fichaje de mbappé básicamente porque lo que se quiere es seguir trabajando en ello pero bueno parece que la interpretación en general ha sido la de que efectivamente florentino y el real madrid se preparan para una posible no llegada por eso que de ahí florentino dijera que bueno que si no viene mbappé pues que tampoco es el fin del mundo que tampoco nos vamos a pegar un tiro hombre yo que sé es un poco subjetivo sinceramente yo sigo pensando que el real madrid está trabajando en ello y además colaborando y ayudando en la buena voluntad del jugador que realmente quiere venir al real madrid ahora otra cosa diferente es que efectivamente se lo pongan ya tan sumamente difícil e imposible que al final florentino haya visto de alguna manera que a lo mejor efectivamente puede ser que no no llegue pero ni él ni jalan ni prácticamente ningún otro super fichaje así que bueno pues no nos queda otra más que esperar ver a ver qué es lo que sucede y ya iremos viendo a ver y esperando conocimientos de lo que pasa con mbappé en fin esa es la interpretación general nada más amigos donde que al vídeo se os gustó comentando que queráis y por supuesto suscríbeos en el canal doctor j futbolan fan